Señoras y señores, buenas noches y bienvenido con nosotros en el Hotel López San Costa Miloneras. Buenas tardes y señores, y bienvenidos por estar con nosotros hoy en la noche. Damos aquí y nos vamos a dar un saludo en nuestro hotel, por lo que me consta en este momento. Ahora os vamos a entregar las entregas de hoy, y ahora os voy a anunciar el certificado de hoy, el Número del Diploma de Santander 2A. El ganador del juego bingo, el ganador del juego bingo, el ganador del bingo game, el ganador del bingo game, el ganador del bingo spell, Un gran aplauso, un gran aplauso, un gran aplauso, un gran aplauso, un gran aplauso para... ¡Jani! ¡All right, yeah! Señoras y señores, muchas gracias por haber participado con nosotros hoy. Ladies and gentlemen, thank you very much for being with us tonight. Dames en heren, muchas gracias por hacer esto de la noche. Muchas gracias. Muchas gracias.